Es hora de volver con noticias de nuestras regiones, ya vemos a nuestras queridas corresponsales, a Saini y a Daniela, pero iniciamos en Cali, porque en un evento para promover la paz y el desarrollo económico, el Ministerio de Igualdad organizó en Cali, en la sede de la RAP Pacífico, el desfile La Paz está de moda. Volvemos con nuestra querida Daniela Nao. Daniela, cuéntenos quiénes participaron. Allí, televidentes, muy buenas noches, así es, mire, son cerca de 55 jóvenes, modelos y creativos de diferentes regiones del Caribe y del Pacífico colombiano, los cuales se han vinculado a estos talleres para la paz. En Cali se realizó el desfile La Paz está de moda, como parte de las acciones del Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana. El evento, realizado en la sede de la RAP Pacífico, en la capital del Valle del Cauca, reunió a más de 55 jóvenes, entre modelos y diseñadores provenientes de regiones del Caribe y el Pacífico colombiano. Lo más importante es cambiar la guerra por la paz, es lo que hacemos muchachos vulnerables del territorio como Tumaco, Cali, Barranquilla, están transformando sus realidades a través de su arte. El desfile no solo puso de relieve el talento emergente en el diseño de modas, sino que también representó una estrategia para impulsar la economía sostenible y fortalecer toda la cadena productiva del sector. Además, La Paz está de moda, es una herramienta clave en la lucha contra la trata de personas, ofreciendo alternativas constructivas a los jóvenes en áreas vulnerables. Niños y niñas jóvenes de Tumaco y de nuestra costa pacífica que tienen aquí una oportunidad para expresar su talento en el modelaje y la alta costura. Desde su lanzamiento, el Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana ha tenido un impacto significativo, beneficiando a más de 16 mil jóvenes a través de iniciativas artísticas, culturales y de moda. Este desfile ejemplifica cómo la moda puede ser un motor para la paz y el desarrollo. La Paz está de moda, es un proyecto que ha ayudado a que estos jóvenes se alejen de esas zonas de conflicto, convirtiendo sus territorios precisamente en territorios de paz. Esta es toda la información desde aquí, desde el Valle del Cauca, Daniela Ainao para RTBC Noticias por Señal Colombia, La Señal de la Paz. Daniela, gracias por la información, que tenga feliz noche.